hace unos días nos invitamos a un tornito del ded en el videojuego outlast trials para jugar y nada más ni nada menos que fuercitas así es fuercitas en un juego de terror espero y disfruten el vídeo entendido vamos para bajos y quiero poner mi alma mira ese hueá tiene que borrar igual que yo todos están pelones como el 1 y 2 que 21 cabe largo no me funciona el mouse no es la de fuercitas es aquí güey en la mesa aquí pues aquí tenemos un montón de personas aquí adentro es el lobby como se habla en el juego juego con imaginación imaginemos que hay un círculo aquí espacio ah perdí oye bro como que tu perro anda muy calmado no si de comer bueno vamos a hacer un pequeño torneo de fuercitas está cagado el modo de juego a ver los michael te mande invitación buenas noches otra otra se hará que ganará el javier ok es que un error y se va toda la es mejor de tres así que denle otro contra tiro loco no mames su contenido tiene que hacerlo hablando güey si no es eso ok gana churro entonces fugidos contra charlitos dos enfermitos uno mental uno de agua no mames yo soy el del habla nef contra churro este sí me lo cojo o sea vale charlitos contra tiro loco puta man a coger todo el rato como dijo fugidos contra nef no el día de hoy no yo no estoy bien güey remonta mis huevos se muestran las pajas fugidos al armen no la puede amenazar cierto si puede pero me la chupo que me lo jeje cabrón que esta risa no has ganado es una puta partida güey ni una ronda has ganado pero tu puedes güey jajajaja ¿ese la ganamos? hola virgo a la madre si funcionó se quiere vuelta churro rancho jajajaja 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 eh si a ver nef tunic ganó todas sus partidas 4-0-0 a la vez charlitos 3-1 fugidos 2-2 churro una ronda quiero loco no no de este grupo pasan nef y charlitos eh y yo ahi luce el vaco primero natalia contra ludmich voy a meter mi dedo en hielo güey ahí vengo espérate no mames hola que tal buenas noches es un juego de chido no pasa nada tranquila esto solamente es la competencia rana ah bien ah bien este cabrón se parece loco uuuu esto natalia oh es para lo dicho de natalia ronda numero 2 si se puede jajajaja jajajaja no verra ro loo loo vengo vengo iiii gana natalia 2-0 van en empate van en empate no van en empate no cállenselo chico vengo vengo natalia vengo natalia vengo natalia pero el presidente votaron por equivocación y se equivoca se va recuperando y mira si se va equivocando y le gana natalia a la verga la partida mas reñida que he tenido en mi vida no es mixto otra javier se dieron las manos esta verdad a mi tambien a mi tambien jajajaja perra y un trigger we si que tal bro que tal tu ya como te encuentras vamos pinche lucky no es por distraer el niño de string ya se es lucky wey no mames le vi la cara y me distrae espérate no te distraigas wey se esta cogiendo wey se esta cogiendo esta verga ay no p verga y gana javier la primera gana javier no puede ser que javier va a ganar esto de nuevo no o la verga no mames no me dejas ganar el cheat no javier tampoco habla wey si un pendejo soy gay soy gay soy gay soy gay soy gay soy gay no puede ser ahi hablo ah esa es la clave en mi defensa tu es f... esta es la clave no te muevas f... vas contra doctora boot ah eso no lo sirvió a mi o la verga esta parejo estas igual de pendejo los dos a huevo si soy jejeje no bueno si soy pendejo no pero no Swizz ya lo de médico dejate caer perro equivocate nao equivocate no es problema no hay problema de chill wey ya perdiste wey ya no le eches ganas wey a la brega luz me te esta remontando wey ya no le eches ganas wey mira ponte despioso la cuento es problema vas a parar wey puta madre no es cierto no wey era broma adesso a la verga vale si es que es el tono es el tono es el tono puta madre xavier vamos va para hijo de señor o de niño va para hijo de señor de ser yo cabrón no chingando va para hijo de señor con el niño dijo de mamar ¿Pero cómo es que no se equivoca nada más? Lo nerfearon, por bueno... Ay, me equivoqué, vio. Ay, 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 ay. Niño, está tomando la letaja. Está tomando la letaja, niño, niño. Ay, me cago en tus muertos, Javier. Eres un pendejo. No mames, la estoy re cagando, hermano. ¿Cómo no me ganas, cabrón? Estoy bien estúpido, perdón. No quiero, quedó bien, amigos. No, 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 no. ¡Mierda! El Doctor Abud. No, el Doctor Abud te está asegurando lugar, en el Fall Guys del viernes, güey. No, 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 no. Asegurándote, hijo, cabrón. Es que mi chicle perdió sabor, güey. Ya no tengo poderes. Mínimo una, güey. Te gana una ronda, cabrón. Imagínate que te gana una ronda, cabrón. ¡Uuuh! ¡Uuuuuh! Para más poderes, Windows, enemigos. La verdad es que ya te pido, vas contra Doctor Abud. ¿Qué? ¡Avergacelo, puño! ¡Ganale, yo paso! ¡Ganale, Doctor Abud! ¡No mames, Doctor Abud! ¡Eres un pendejo! ¡Ganale, que yo paso! ¡Ganale, que yo paso! ¡No mames, cabrón! ¡Desafío 3, piensa! ¡No! Ni siquiera me empiezo a entrar a desafío 3. Te iban a poner de nutria, güey. Dale, voy yo contra LuzBitch. ¡Ganale! ¡Ya jugaron un chico! ¡Ay, no! ¡Estamos amistosos, amigo! ¡Ya estamos fuera! ¡Así que tranquilos! ¡Ah! ¡Pero juegan por Eigo! ¡Eh! ¡Pero Eigo! ¡No se llaman a apoyo! ¡Estás sirviendo el desafío, hermano! ¡No! ¡Voy a broma! ¡Concentración peruana! ¡Es que el Dead siempre gana! ¡El Dead siempre gana! ¡Perra! ¡Sí, sí! ¡Eso estoy fuera! ¡Dale! ¡Dale otra! ¡Ya quiero recuperar el puesto, cabrón! ¡No! ¡Puta madre! ¡La cagué de una! ¡Pues si lo van a agarrar! ¡Mejor ya ni jueguen, güey! ¡Ya mejor díganle qué pasan! ¡Ese es chill! ¡Ay, güey! ¡Dile, güey! ¡Dile a la verdad! ¡Hacil, cabrón! ¡Y la pienso! ¡No la pienso y disparo, cabrón! ¡A ver! ¿Cómo puedo hacer tal mano? ¡Eh! Bueno, Javier y Natalia pasan. Javier 4-0, Natalia 3-1. ¡No! ¡Yo quedé en 3-0! ¡Yo 2-2! ¡Dr. Abut 1-3! ¡Y Ludmich 0-4! ¡Vale, ma-! ¡Vale, ma-! No, macho, no veo nada del desafío. ¡Está aguantando Natalia, eh! ¡Se equivocó! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Es que cállense el hocico! ¡Ojo! ¡Va a perder esto porque Javier no falla nunca! ¡Que al final de que no conviene! ¡No, en tercer lugar! ¡Oh, shit, de abrimadres! ¡No, güey! ¡Ah, pues como en tercer lugar sí! ¡Qué pedo, güey! ¡No, macho, me mataste de una, güey! ¡Va, ven, amigo! ¡Sin piedad! ¡Naaa! ¡No, Javier está practicando! ¡Cuál, pinche! ¡Calao! ¡Javier, déjame practicar, Javier! ¿Cuál está practicando? ¡Yo soy un botanante! ¡Muy solito en la mesa, güey! ¡2-0 para Javier! ¡No, Javier! ¡Déjame ganar una! ¡Le confieso! ¡Eh, güey! ¡Ey! 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 ¡No! ¡No! ¡No es cierto! ¡Mi madre me troleo! ¡Dale otra vez! 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 ¿Será que sí se recupera? ¡¡Y! ¡Va a ganar Underth ти ni esta! ¡No, Javier! ¡Dale la vez! Ya ganó Javier, 3-1 ¡Y el user bracket, güey! ¡Jajaja! ¡Nos juegues! Algo así, chill. A contar. Buenas noches. Gracias por invitar. ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡No mames! Ahí se fue. No se preocupes, yo también soy malo. ¡Le gané, tío, loco! Acuérdense, me fuese a 38. ¡Le gané! ¡Ah, güey! Me desafío en algo. ¿Sí me escuchas? Si me escuchas, salta. Salta si me escuchas. Si me escuchas, entonces. Hablas con V. Ah, no me escuchaba.